El cultivo del tabaco en Santander fue el renglón más importante de la economía hacia mediados de los años 70 y 80. En la región, municipios como Villanueva, Girón, Los Santos, Zapatoca y Piedecuesta generaban un importante comercio con este producto. Hoy, 40 años después, son muy pocas las personas que aún viven de la hoja del tabaco, entre ellas Doña Carmen, una mujer piedecuestana de 90 años de edad que aún mantiene viva la tradición ancestral de torcer tabaco. Me enseñaron cuando estaba como de unos 15 años en Caramanga. Cuando eso, eso, trabajamos y a veces hacíamos romo, a veces hacemos de esta, calilla, y venían los rolleros o rolleras y los fabricantes le pagaban a uno y le daban ahí el trabajo. Doña Carmen inicia su jornada a las 5 de la mañana. Trabaja torciendo la hoja del tabaco y transformándola en calilla, una especie de cigarro con picadura del producto ancestral. A pesar de los dolores y dificultades de su edad, ella nos dice que seguirá con esta labor hasta el último día de su vida. Siempre se trabaja en ese oficio porque, porque como aquí en Piedecuesta no hay más nada así que se puede hacer, entonces uno labora el tabaco. Yo tengo ya como más de 40 años, más. Residente en el barrio San Silvestre, ella junto a su hijo Hugo, a quien heredó sus conocimientos sobre el proceso de la hoja de tabaco, sobreviven de esta labor, con la cual han sacado adelante a su familia. Vivir de esto, pues, para mí ha sido bueno, porque gracias a Dios he sacado los hijos a donde los llevo, pues, me ha socorrido y me ha dado lo que tengo, pues. Ellos son ejemplo de tradición ancestral santandereana, que luchan día a día, no solo por salir adelante, sino también porque este arte no desaparezca como muchos con el tiempo.